Capítulo 11. La frontera. Los Ceripis crecían tan deprisa que a los cuatro días la charca se les había quedado pequeña. Ya no quedaba ni una brisa de hierba ni resto vegetal comestible a varios metros la redonda. Pero Cercilinda, que enseguida vio lo que iba a pasar y no quería que ninguno de sus hijos se muriese de hambre, preparó un plan de distribución de los Ceripis por todas las charcas que había desde allí hasta la orilla del río. Así que lanzó un profundo y cariñoso gruñido y todos los Ceripis se quedaron inmóviles a la espera de lo que mamá les iba a decir. Tenían camino con los demás hacia otra charca. Todos eran muy obedientes y siempre hacían caso a lo que decía mamá. Y resultaba muy curioso ver a Cercilinda guiando continuamente al grupo de Ceripis, cada vez un poco más pequeño, de una charca a otra. Cercilinda no sabía cuándo dejarían de crecer los Ceripis ni si serían como su padre o como ella de grandes. Cuando acabó de dejar a todos en las charcas, ya eran más grandes que su padre y las pazas empezaban a tomar la forma de las patas traseras de ella. A los tres meses del nacimiento, los Ceripis ya eran más largos que su madre y tenían casi una cuarta de altura y las patas ya eran pequeños jamones, excepto las dos primeras. Menos mal que en el país vacío no había jamoneros, pensaba Cercilinda, porque sus hijos tenían casi un centenar de jamones, aunque todavía muy pequeños. Como el zapador patatero no paraba de sembrar patatas, la tierra era muy fértil y lo vía con tanta frecuencia que no hacía falta regar, buena parte del país vacío se había convertido en un inmenso patatar. Un día Cercilinda, mientras paseaba de charca en charca para visitar a sus hijos, dijo a uno de ellos que por qué no probaban las patatas a ver si les gustaban. Este le dijo que ya las habían probado, pero que costaba mucho levantar la tierra para encontrarlas. Como Cercilinda vio que sus hijos cada vez necesitaban más comida y pronto no habría suficiente en las charcas y alrededores, decidió que tenía que enseñarlos a escarbar para buscar patatas, porque les dijo más vale bolsa de patatas que saco de hierba, y por grupos de un centenar, los que había alrededor de cada charca, les dio un cursillo acelerado sobre el arte de escarbar eficazmente. A todos les resultó muy útil porque pronto endurecieron las uñas de las dos patas delanteras y pudieron escarbar sin hacerse daño. Además, de paso aprendieron a conocer cuánto había que dejar crecer una mata y cuánto una mata tenía debajo una buena patata. Enseguida se dieron cuenta de que comer patatas era mucho mejor que comer hierba. Y a veces, cuando comían bulbos podidos, ya les gustaban muy poco. En cuanto el zapador patatero les vio comer patatas, empezó a respirar tranquilo, porque ya no sabía dónde sembrar a menos de una semana de camino. Para que todo funcionase bien, el patatero dijo a cada grupo de cerdipies que empiezasen a comer patatas de izquierda a derecha para que él pudiese ir luego detrás sembrando también de izquierda a derecha. Luego, al ver que no la entendían bien, les dijo que a lo mejor era que fueran comiendo río arriba hasta terminar el patatar. A los diez meses del nacimiento, los cerdipies llegaron a la edad adulta y se dispersaron por todas partes, siempre alrededor del inmenso patatar y dentro del patatar, por supuesto. En algunos lugares parecía que el país vacío era en realidad el país de los cerdipies, tal era la cantidad de cerdipies que había. Bueno, había la misma cantidad que cuando nacieron, porque resultó que eran asexuados, pero como se habían hecho muy grandes, se los veía en todas partes, aunque preferían moverse por los alrededores de la charca en la que les había dejado mamar. Además, ya pesaban más de una tonelada y medían más de diez metros de largo. Eran mucho más grandes que mamá, pero seguían siendo muy cariñosos con ella. Cuando mamá iba de visita, se empujaban entre ellos para ver quién le daba la mejor patata. Cerdilinda vivía muy contenta. Sus hijos ya eran mayores y no necesitaban vigilancia, así que se pasó casi todo el verano a la orilla del río, bajo un árbol a la sombra, leyendo sus novelas favoritas y escuchando música ligera. A llegar el invierno, se fue de visita por las charcas para parar unos días con cada grupo. Un día que Cerdilinda estaba paseando por el campo, viendo feliz cómo sus hijos desenterraban patatas, cómo paseaban por los alrededores de las charcas, cómo se rebocaban en el barro y la alegría con la que gruñean, se encontró con una enorme máquina que avanzaba lentamente en dirección al río. Se acercó para investigar y vio que la conducía un bicho pulpiforme bastante raro. Tenía tantos brazos como un pulpo. Como si fuese la dueña del país, Cerdilinda le preguntó a Bocajarro, ¿tú quién eres y a qué te dedicas? Es que no lo ves, le contestó el conductor, yo soy un tapeador, pero la llevo una fronteradora. ¿Y qué estás haciendo? Le preguntó a Cerdilinda. Es que no lo ves, o es que no quieres verlo. Estoy construyendo una frontera para un nuevo país. ¿Y por qué? Dice, yo qué sé. A mí no me preguntes, que yo soy un mandado. ¿Y hasta dónde tienes que construirla? Sigo preguntando a Cerdilinda. Ese momento tengo que ir hasta el río. ¿Pero no es este el país vacío? Volve a preguntarte Cerdilinda. Eso me han dicho. Lo que pasa es que ahora va a ser un poco más pequeño, porque estoy haciendo la frontera de un nuevo país. ¿Y quién va a vivir en ese país? No lo sé, ni me importa, pero he oído decir por ahí que una nueva especie que ha aparecido por aquí. Y déjame en paz ya, que lo mío es construir tapias y fronteras a destajo, y ya me has hecho perder bastante tiempo. Cerdilinda se fijó en lo que hacía la máquina, recordó su intento de hacer un agujero en la frontera de su país con un pico, y comprendió por qué era tan difícil la frontera. La frontera dura por delante, iba cogiendo tierras, piedras y todo lo que encontraba a su paso. Dentro, donde no se veía lo que pasaba, debía de fundirlo todo, porque por detrás iba saliendo la frontera, ya hecha de modo continuo. La frontera era muy dura, de unos cinco metros de altura, se hundía dos metros en el suelo y tenía más de dos metros de grosor. Cerdilinda se quedó pensando, un poco mosqueada, en lo que había dicho el tapeador acerca de una especie nueva, y si hubiese quedado más que mosqueada, realmente preocupada, si hubiese sabido qué especie era esa. El tapeador pasó varios días haciendo la frontera hasta llegar al río y luego desapareció. Cerdilinda supo que el país vacío ya tenía una frontera, la que acababa de construir el tapeador. Pero el río arriba aún no sabía dónde acababa el país, aunque encontró una señal abandonada en la que ponía frontera. Cerdilinda supo que el país vacío ya tenía una frontera, la que ponía frontera, la que ponía frontera,